¡Acción! Mi nombre es Julián Sepúlveda, tengo 18 años, estudio en el Colegio General Gustavo Rojas Pinilla. Ranila Toleo, tengo 17 años y soy del Colegio Gustavo Rojas Pinilla. Mi nombre es Andrés Felipe Garvis Molina, tengo 16 años, soy del Colegio Gustavo Rojas Pinilla. Soy sonidista y mi trabajo es encargarme de que se oigan bien los diálogos y encajen con el video. Mi papel consiste en ser director y pues básicamente es estar en todo y ver que todo salga bien. Mi cargo es directora de fotografía. Lo que más me gusta es la edición de video y la música. Creo que son dos cosas que me alegran mucho la vida. Lo que más me gusta en la vida es dormir. Lo que me motivó es el gusto al cine y la televisión. Quiero estudiar eso y pues bueno, me motivó al proyecto pues porque aparte de ejercer lo que estoy aprendiendo, es aprender más. Aprender es una de mis motivaciones más grandes. He aprendido mucho lo que es el trabajo con el micrófono. Aún no me sé muy bien los nombres, pero ahí voy. El audiovisual se llama Los Marginales. Y se trata de dos hermanos que tienen un papá que es reciclador. Como que los descuida un poquito, entonces a lo último el niño sufre como bullying en el colegio. Y no los aceptan por su estrato social. Entonces a lo último un compañero le pasa un arma blanca, entonces él decide cómo tomar medidas con eso. Gracias por ver el video! Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Dale como la encargó. Muchísimas gracias. Está completo. Hasta luego. Hasta luego, que esté bien. ¿Y ahora sí cómo voy? ¿Y ahora sí cómo voy? Por si tengo muchos sueños, cinco minutos más. ¡Nelson, no hay nada! Ya le preguntó. Creo que llegó tardísimo. No, pues yo lo intenté, pero, pa, y la nuez que estaba re profundo. Pues, mejor no. Mejor esperemos y almorzamos en el colegio, ¿no? Bueno, pero camina, apúrele, que vamos tarde. No, 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 no. Pues el trabajo en equipo ha sido muy bueno, pues porque hemos tratado de trabajar lo mejor posible, de distribuir bien los trabajos y las tareas para que todo salga conforme a lo planeado. Pues, sinceramente, a mí lo que me ha parecido al comienzo fue un poco complicado el trabajar en equipo, pero en lo que vamos ahora, pues ya vamos bien y estamos mejorando cada vez más. Uno de los mayores problemas es el tiempo y la organización de las cosas en un tiempo preciso, pues porque hay un cierto límite de tiempo y hay que acomodar todas las escenas y todas las horas de grabación en cierto tiempo. Y otro de los problemas es encontrar los actores, pues porque a un estudiante le da miedo la cámara, a veces se le olvidan los guiones. Otra de las cosas es el plan de rodaje, pues porque habíamos acomodado todo muy justo y pues cuando se descuadra una cosa, se descuadra el resto. Y eso es un problema porque no teníamos bien cuadrado eso ni las locaciones ni nada. Si no nos alcanza el tiempo, pues toca cortar escenas. Si no encontramos una locación, pues nos toca conseguir una porque pues toca. Pero un colombiano nunca se vara. Bueno, pues los invitamos a que sigan viendo el proyecto en el que estamos trabajando, pues porque es un proyecto totalmente de estudiantes y para estudiantes y para la gente normal. Y pues me parece que apoyarlo y verlo sería muy bueno porque estarían viendo nuevos talentos. ¡Gracias!